Bueno, pues la pelota termina, no me explico cómo, pero con Alfredo Talavera y Toluca desde la base a ponerle en circulación, el zapatazo hacia atrás, bien el servicio, bien perfectamente el balón en el medio terreno y allá va Toluca, ahora delantito de la media cancha, Luis Ángel Mendoza, buen servicio, muy fuera de lugar, balón en el área, se viene Toluca adentro, gol de los diablos, gol. Gol de Toluca, un balón filtrado peligroso, le ganan toda la espalda a la saga y en un desborde por izquierda la diagonal matona, para que un killer como Gigliotti solo le empuje para vencer a Hugo, lo gana Toluca 1 por 0 a Manuel Reyes, gol por parte de los diablos rojos del Toluca, gol por parte de Gigliotti que hace lo posible para poder llegar a la cita, muy buen servicio por parte de Santiago García, que en ningún momento pierde la jugada, nada que hacer para Hugo González, qué forma de poder adelantarse en el marcador, disfruta de una estancia de gran confort en Gran Hotel Alameda, las elevaciones, 970-38-00 y 970-37-34, Gran Hotel Alameda, ya lo ganan los del Estado de México, los diablos rojos del Toluca, 1 por 0. Señorita Rincón, la bien primera fila. Así es, bueno finalmente, error también terrible de la defensa, no se pierden en la marca, dejan completamente solo a Hugo González, para poder hacer algo al respecto, no le queda nada, Facundo Castro intentaba también parar ese balón. Agucheado Talavera ahí con esa porra de la sobredosis atrás de ellos, viene el grito clásico, los porteros trataron de erradicarlo, pues en cuestión de mesecitos no les funcionó, y este grito ha vuelto, este clásico saludo, viene el equipo de Necaxa, Aguas que puede ser peligrosa, resbala un jugador de Toluca, va a levantar el centro remoto de Cachín, gol, gol de Necaxa. El número 27, Rodrigo Contreras, se encuentra el balón con la testa, la manda a guardar al fondo de las piolas, dime por favor Arturo Reyes que si es el 27 Contreras, le pone la cabeza, le cambia la dirección completamente a Talavera, que ya venía en el recorrido natural del arquero, uno por uno, ya se empató el encuentro. Sin ser mejor, me parece, Necaxa, en el trajín general, tenía más posesión de pelota, pero le faltaba algo, bueno, lo encontró, lo habíamos dicho, Rodrigo Contreras es el que está llamado a ser este nuevo killer del que hablabas dentro del área, Manuel, y bueno, hoy afortunadamente, ante la ausencia de Brian Fernández, Contreras levanta la mano y respalda a su equipo y a su técnico con la titularidad de esta noche. Paola Rincón, afortunadamente no se levantó la bandera de fuera de lugar y es gol legítimo para el número 27. Y toda la banca primero se espera a ver al árbitro, que es lo que termina por marcar, si no se anula este gol, y después brincan como locos, se tumban a los jugadores, voltean a algunos a ver incluso el cielo agradeciendo esta oportunidad que les vuelven a dar, porque como decían, a mí me parece que en la técnica había sido un poco superior el equipo de Toluca, pero bueno, Necaxa nunca dejó de tocar la puerta.